... ... ... Cuando está solterito y en la orden,brero. Bueno, para adentro, abuelo. No. ¿Para adentro? ¿Qué no? ¿Qué decía, abuelo? ¿Qué no? ¿Qué haces en la calle a esta ahora con la edad que era... ¿Cómo se te lo manda? ¡Vean, que estoy en el centro! No es que yo estoy en el centro. ¿Estás enfermo de qué? No, no, tengo cacaera. ¿Tienes cajadera? Ay, voy a comprarme una pastilla para beber, mira. ¿De dónde la van a comprar? Entra, entra, entra. ¿Dónde? Entra, entra, se los van a llevar. A mí no me lleva nadie. Los viejos los van a ir a la calle ya. ¿Por qué no jodas? Porque la policía no los lleva a presa. ¿Pero por qué? Que yo no he matado, yo no he robado, yo no he tomado. Yo soy una vieja de ochentí y pico de años. A mí no me joda la vida. Yo no te estoy jodiendo la vida, te estoy diciendo la verdad. Pito, es que no se puede volar. Me voy a ir allá abajo y todo bravo. ¿Dónde se va? ¿Que no se puede ir? ¿Usted no entiende? Ay, mi bebé, está grabado para mostrarle a Gonzalo. ¿Qué le echamos a esto? ¿Qué es la pavosa? ¿Qué es la pavosa? ¿Qué es la pavosa? ¿Verdad? ¿Qué es la pavosa? ¿Qué es la pavosa? Bueno, entonces ábreme la puta puerta esa. Ábreme la puta puerta. No le voy a abrir nada porque usted vive aquí. Pero yo no puedo. Ay, es que yo estoy esclavizada. Sí señora. Es verdad que no puedo salir de aquí. Sí señora, usted no puede salir. Ábreme. o si no les esmigar voy a poner esa de mi cuerpo me caja la vaina esa y la amarro ábrame que voy a salir